En nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, hoy quiero enviarle un saludo muy cálido, felicitarlo en este aniversario tan pero tan especial al querido Hernán Rondán Grasso. Hernán es un cantautor entrerriano nacido en Maciá, provincia de Entre Ríos, a la vecina provincia de Santa Fe, y desde hace 25 años hace una tarea maravillosa. ¿Saben qué? Recorre a caballo la distancia desde su casa hasta el establecimiento educativo rural, en el que lo convoquen llevando banderas argentinas. Es una tarea generosa, solidaria, que lo hace él junto a un grupo de compañeros que lo acompañan en esta travesía a caballo. Llegan al establecimiento educativo rural, entregan el directivo, la Enseña Patria, y después se arma una pequeña mini peña donde él canta, comparte con toda la comunidad educativa su repertorio folclórico y es un ida y vuelta maravilloso. Primero porque estamos realmente engalanando y engrandeciendo uno de los mayores símbolos que tenemos los argentinos, como es nuestra bandera nacional, y además intercambiamos cultura, fomentamos el folclore, nuestras creencias, nuestras tradiciones, y se arma una cosa muy pero muy bella. Hernán precisamente está cumpliendo 25 años con esta generosa tarea, lo saludamos desde aquí. Vamos a compartir un tema musical y aguardando todos que esta cuarentena o aislamiento se vaya flexibilizando. Así nuevamente lo tenemos, Hernán, recorriendo las escuelas rurales, no solamente de Entre Ríos, sino también de la provincia de Santa Fe, porque ha hecho algo muy generoso con varias escuelas rurales de nuestra provincia. Hernán Rondán Grasso, compartimos uno de sus temas precisamente vinculado a toda esta tarea maravillosa. Juntos Patria, así se denomina la canción de autoría de Hernán, que la compartimos con ustedes en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides. Por caminos de mi patria, en la santo amistad de cien cuentos, con caballos, con caballos, con caballos, canciones y el vuelo de los versos. Bajo este cielo de mi patria, Argentina, celeste y blanca, suelo de muchas historias, entre ríos con sus glorias. Vamos mi caballito criollos, hágale un trote corto y parejo, que venga nuestra gente y los gurís, a enervolar, la enseñar y muy felices. Que venga nuestra gente y los gurís, a enervolar, la enseñar y muy felices. Que vibre el pecho de emoción, al ver flamear la bandera, que muchos dieron su vida, honrándola siempre a ella, paisanos bien paridos. En esta nuestra tierra, con uñas y con dientes, defendamos nuestra bandera. Vamos mi caballito criollos, hágale un trote corto y parejo, que venga nuestra gente y los gurís, a enervolar, la enseñar y muy felices. Vamos mi caballito criollos, vamos mi caballito criollos, hágale un trote corto y parejo, vamos mi caballito criollos, hágale un trote corto y parejo. Música 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 Música